Vamos a ingresar al sistema interactivo Lo primero que vamos a hacer es entrar al Play Store Una vez que estamos dentro del Play Store vamos a buscar interactiva Ahora que lo encontramos lo identificamos por medio del API SIM Vamos a poder ver dentro de la opción las diferentes imágenes relacionadas al aplicativo Lo instalamos No se necesita tener mucho espacio, lo mucho 6 MB Y una vez que conseguimos descargarlo vamos a ingresar a la misma aplicación de interactiva Una vez que ingresemos a la aplicación Lo primero que nos van a pedir va a ser el colegio Ingresamos al colegio de nuestro hijo Un usuario que es proporcionado por la institución educativa Posterior a esto también tenemos que ingresar un password Que de igual manera es brindado por la institución educativa Para poder loguearnos Es decir poder ingresar a la aplicación Ingresamos Vamos a poder ver el nivel, grado y sección de nuestro hijo Ingresamos a uno de ellos Vemos las diferentes opciones Vamos a ver la primera que es mensajes Y evidentemente vamos a ver los mensajes que nos envían del colegio Para comunicarse con nosotros Una vez visto este punto Vamos al siguiente que es el horario En el horario vamos a poder ver los márgenes de tiempo Que tiene nuestro hijo en los que estudia sus cursos o áreas Y también el docente el que le enseña Lo podemos ver de una u otra manera Es decir de manera horizontal o vertical Según como no sea más práctico para nosotros El poder visualizar esta opción de horarios Posterior a esto Vamos a ver la otra opción de reporte de pagos El reporte de pagos La primera vista que tenemos son los pendientes Que montos y en que fechas Se nos vienen los vencimientos de las pensiones Y en cancelados que es la segunda opción Que pensiones ya estamos al día Luego tenemos cursos y notas En donde nos muestran las áreas Que nuestro hijo le están enseñando Y en función a la fecha en la que nos encontramos Vamos a poder ver la nota Y para poder ver más al detalle Presionamos la nota Vemos como se encuentra nuestro hijo A comparación del aula Y las competencias con sus respectivas calificaciones Para poder medir el progreso de nuestro hijo También vamos a poder ver la asistencia Posterior a esto tenemos la opción de datos Todos los datos que se muestran en este momento Los podemos actualizar por medio de la web Pero también podemos ingresar la foto de nuestro hijo Si es que no la hemos puesto Presionamos el icono de imagen Podemos seleccionarlo de nuestra galería personal del celular Como lo estamos viendo ahora mismo Y simplemente podemos seleccionar la foto Que hemos tomado de nuestro hijo La que deseamos O también podemos utilizar la cámara Para poder tomar la foto respectiva Actualizando la cámara Podemos tomar la foto que mencionaba Y automáticamente se actualiza Finalmente tenemos la opción de agenda En la cual nos indican Comunicados Tareas Noticias Adicionalmente no tan solo podemos ver El título Sino también saber exactamente El mensaje Poder leerlo al detalle Y poder saber exactamente Que información es la que nos están enviando Como se puede ver En estos momentos Como se puede visualizar Se puede tener acceso a la infinidad De mensajes y comunicados Fechas importantes Tareas Que la institución educativa Envía al alumno Y de esa manera el padre de familia Va a estar al tanto Y guía sobre todo A su hijo para un buen desempeño Interactiva proporciona todas estas herramientas Con la finalidad De integrar La comunicación Entre el padre de familia Y la institución educativa Con el fin de proporcionar Una buena educación Muchas gracias